El screening que está tomando lugar para un candidato sublista. No hay nada que comienzo, pero en el momento de que abren puertas para poder en el ámbito político y van a poner en daño de así, si es porque ya me hacía. Cada partido político, ahora que no está haciendo su manera, no tiene ley para un partido político. A nosotros, los screenos candidatos no tienen para un sublista. Una declaración de buena conducta, un screening para la comportación en general, un screening para las cosas que no pueden acumular en el fallo. Pero en el momento de que no tiene un lío para hacer ese, pero en el momento de que me hagan la siguiente elección, entonces la ley aquí no cambia aún. Cuando el primer ministro se está haciendo el screen, no se va a percurar cuando el primer ministro se va a escribir su colega. Pero en el momento de que no se va a percurar con la comisión independiente, en el gobierno, y va a la redes de Aruba, no se va a hacer el screening. Por lo que pasa, vamos a ver una cosa y va a hacer otra. La ley no cambia aún, pero no se va a actuar de manera que la ley cambia, y nos va a venir con la comisión de screening derecho, que va a percurar para la ministra íntegro. A mí como líder, me hacía una comisión, que ayudó a la selección de candidatos, y no se va a hacer el screening. Si va a referir a una gente que ha pasado 25 años, que no se va a pasar a la ley detenida, entonces es algo que está bien delante, no se tiene que hacerle para ni, entonces en el momento no se va a evaluar si es una persona que no merece de haber un segundo chance, si o no. Me sé si va a referir a la ley, pero sé, por ejemplo, de dónde es lo que se va a evaluar en el momento. Un género de los 25 años es por la derecha subida, y puede demostrar durante los 25 años un comportamiento ejemplar, entonces es una persona que tiene amor y estimación para el país suficiente, que tiene el coraje para ir a la lista política, entonces es una cosa que se puede considerar. Miren, en el partido del PP, se puede ver con las cosas, se puede ver con la ley detenida para el ladrón de jeans, el ladrón de whisky, se puede ver con la ley del Trump, con su historia penal, y se necesariamente no está haciendo un buen político, se puede ver con la ley de la ley, y tiene que merece una dosa chance, entonces lo cual se va a pasar. Pero en el momento de screening, se puede esperar. En todo caso, si hay una declaración de buena conducta, si hay algo que se va a pasar por 5 años, si me pidieron una declaración de buena conducta, si hay 5 años va a hacer algo malo, si hay 6 años pasados va a hacer algo malo. Pero todos nosotros, del partido MEP, se va a pasar más lejos de ese, y nos tomamos todo ese en consideración. Uno, para la forma lista, pero lo más importante, en el momento, que se va a screenar la persona, se va a pasar en el gobierno, y se va a pasar más grande. Se va a hacer un screening, de manera que todo el país es responsable de ser, no manera que se va a pasar.